Hola queridos amigos de Acceso Total, les traigo los horóscopos para esta semana desde mi casa hasta su casa. Aries, para ti en esta semana vienen situaciones muy buenas siempre y cuando no te estanques ni te enganches a la negatividad de los demás. Tú vas a estar positivo, vas a estar creativo y muy constante. En lo que viene siendo la energía de Tauro, evolucionas, creces, te estableces. Viene el cierre de círculos y cosas buenas y nuevas para ti, pero no cuentes tus proyectos. En lo que viene siendo la energía de Géminis, Géminis para ti, practicar la bondad de un buen carácter que es la paciencia. Vienen personas a buscar tu consejo y tu ayuda, eres buenísimo para dar consejos, así es que dalos de corazón. Es lo que viene siendo la energía de cáncer, aprendamos a pedir porque de la misma forma que uno pida es de la misma forma que uno se le va a dar. Entonces pedir de forma ya sabemos específico, objetivo, con amor y con respeto. Leo, para ti en esta semana es importante que practiquemos la fe, la creencia, la oración, para que estés vibrando en tu centro y en equilibrio. Virgo, en esta semana vienen situaciones que te van a generar paz, tranquilidad, felicidad con tu pareja. Simplemente déjate llevar y siéntete parte de tu relación. En lo que viene siendo la energía de Libra, Libra, cuidado, un poquito condolencias en lo que viene siendo hígado, en lo que viene siendo riñones. Así es que establecer esa salud en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones para que lo que obtengamos sea precisamente eso, una salud maravillosa. Escorpión, perdonar, soltar situaciones del pasado, inclusive vienen personas del pasado que te pueden llegar a generar conflicto. Sagitario, se cierran los caminos un poquito para ti y vienen situaciones un poquito de retraso, no te me desesperes, sale la presencia y la esencia de San Miguel Arcángel, que es el que te va a ayudar con tu ahínco, con tus ganas de salir adelante y por supuesto que lo logras. Capricornio, vienen triunfos, se va la oscuridad para ti y eso crea un estado de paz. En lo que viene siendo la energía de Acuario, no te tomes las cosas de forma personal, momento de fluir, métete al agua, vete al mar, a un río para que te me limpies toda esa energía. Pisces, una carta maravillosa de prosperidad, de abundancia, de éxito, vienen buenos ingresos para ti en esta semana. Recuerden, queridos amigos, que yo soy su amiga Yael de las Estrellas, que ustedes deciden quién ser hoy. Les mando un saludo desde mi casa hasta su casa.